Música 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 Shalom Peuple de Dieu, Shalom, Shalom C'est votre émission Elevons Jésus Elevons Jésus, c'est l'émission qui fait la fierté De Jésus Christ Notre devise c'est 100% Jésus Christ Vous êtes branché Sous la chaîne Mokono TV 100% Jésus Christ Pour aujourd'hui, on est revenu Avec notre invité de la fin passée Le frère Onésime Kalala 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 Derrière la caméra, c'est mon frère Emmanuel Chika Le caméraman privé Du côté montage, c'est mon frère Jonathan Bigay Que je salue Et devant ce micro, c'est votre frère Jonathan Jojo Kappara Jonathan Jojo Kappara Ismaïne Pour aujourd'hui, c'est une émission spéciale En mode acoustique En mode acoustique avec notre invité Onésime Kalala On va passer des bons moments d'adoration, des louanges Et je vous signale bien On va aussi danser ici Notre invité, il est déjà là Je vais vous laisser un temps d'adoration On va suivre un temps d'adoration avec notre invité Onésime Kalala Nous sommes déjà qu'il y a On est déjà qu'il y a Il y a un groupe Nous sommes déjà qu'à un groupe Donc tout est déjà prêt Papa Onésime Il y a un groupe Il y a un groupe Il y a une place A introduire Bissonn En le montant Et en l'adoration Je vous demande Juste Continuez de vous abonner Abonnez-vous massivement Sur la chaîne Mokudo TV Papa Onésime A vous la parole Amén. 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 Ti va voré chanter. Amén. Amén 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 y nos aménes que nos ayudan a la vida a la vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mierda! 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 ¡Buenjour! ¡Mierda! 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 ¡Me dowania Ya memang chLove DE ahora, ¡Mierda! 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 nuestro testimonios que harías ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Papá Jonathan! ¿Cómo te llamas? Muchos dansemos hoy en día. Por lo tanto, estamos hablando de la música, y estamos hablando de la música, Entonces, lo que hay que mezclar con los franceses, vamos a finalizar hoy en día. 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 Sí, primero, gracias. Como hay un grupo, hay un grupo de música. Yo creo que... hay un grupo de música. La gente dice que mis hijos... Ay ojo, ¿qué es? ¿Yo me gusta la música? No, gracias, porque... No, nosotros vamos a una ocasión europea malame. Esto nos explicó. ¿Mas de la música? Quiere... ¿Qué es la iglesia? No, no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, 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 Aleluya Ch 종ائ momento en которой lo we're sentir la invitación de cantar Pero no olvido de no disfrutar ¡Gracias por ver el video! 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 Así que viene elado cuando uno lo dice que tiene la boca de Dios. ¿Quién es la boca? Si el dijeron, no uno es el cerebro. Si tiene el niño que tiene que ser el cerebro, el cerebro se está en el cerebro. El cerebro se está en el cerebro y se está en el cerebro. Esa es la boca. Frente de la boca, si tiene que decir que tiene una boca. La boca se ha dicho que tiene una boca. Dona como un niño, un niño que va a ser un hijo, pero es una persona. Los niños y tienen capacidad de estar en la vida. Pero ese niño que dice que no es algo. Si se puede estar en la casa y en el barrio, si se puede estar en la casa y en la casa, y en la casa. Y si este niño, eso puede estar en la casa. Pero eso siempre existe una vida en la vida. 3 5 6 7 7 7 8 8 11 12 14 17 16 17 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!